Yo no encuentro explicación de aquel profundo dolor Que por mí Él padecía Fueron lágrimas de amor, también heridas de dolor Cuando en esa cruz sufría Fueron gotas de sangre, son heridas de amor Las que por mí sufría Convencido de tu amor Convencido del perdón Que me diste aquel día Fueron gotas de sangre, son heridas de amor Las que por mí sufría Convencido de tu amor Convencido del perdón Cuando por mí sufrías Dice que mi corazón herido por el pecado Jesús sanaba mis heridas Fueron gotas de sangre, son heridas de amor Las que por mí sufría Convencido de tu amor Convencido del perdón Que me diste aquel día Que me diste aquel día Fueron gotas de sangre, son heridas de amor Las que por mí sufría Convencido de tu amor Convencido del perdón Cuando por mí sufrías Cuando por mí sufrías